Recibiendo a mamá Fuerados de la Guelta ¡Hombre! Señora, acaba de hacer esa entrada ya Vente y Cazofé Veneros aquí señores, ya donde mamá Guelta Primer día Dándole inicio a lo que se llama el prillén De mamá Guelta Sin temor alguno ¡Sí! Mira esto Señora, ya ustedes saben, están todos invitados a la ciudad de México ¡Sí! 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 Señores, ya ustedes saben, están todos invitados a la ciudad de México! ¡Sí! Esto se va a poner como es Sin temor alguno ¡Sí! 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 El hombre de la higuera Bettenca son fe, señores Una pieza importante para nuestra religión vudú Aquí en el este y en el país completo El hombre anda con equipo completo Con equipo completo Haciendo la obra Y el hombre está sirviéndonos Ayudándonos Bettenca son fe ¡Gracias! 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 En breve momento estarán preparando donde lo que le llamamos el Bucán. Es donde está el hierro que conlleva el palo para que siempre el patio y todos los trabajos se mantengan calientes. El Bucán pertenece a la escorta de Loucún, Fegay, principalmente el papá de esta línea. Más luego estaremos mostrando cómo se prepara un Bucán. Más luego traen a según laea. Más luego estarán preparando y ahí, siamo a la madre de Bucán. Más luego estarán preparando su割 explodes. ¡Gracias! Más luego iré a una estima. Más teneide chaos. Más ahora truco de montajan lobo y ha más, ¡Gracias! Más luego iré anear ubrita por la empresa. Más urbita por el lado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dime José! ¡Dime José! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! 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 Rebeán para monaje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Osey! ¡Gracias! 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 ¡Dgame brujo! La romana se prendía, se prendió, la gueta arriba, la gueta arriba. La romana se prendió, la gueta arriba, la gueta arriba, la gueta arriba, la gueta arriba. La romana se prendió, la gueta arriba, 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 la ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Reg unch definitely va ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no.